Vamos a llevar cada uno de los elementos a la altura que le toca. Para esto voy a empezar con la fachada, voy a ocultar tanto los cristales como los marcos. Y si saco la sección longitudinal, veré claramente, como por ejemplo, este trozo de fachada. Este trozo de fachada debería estar aquí detrás, a esta altura. Por tanto, lo que voy a hacer es sacar la vista derecha o la vista izquierda. Ahora recordamos que el Numpad 3 es la vista derecha, pero si pulso Control y Numpad 3 voy a la vista izquierda. Por tanto, puedo seleccionar la que quiera. Así que entro en modo edición. Selecciono las caras de esa parte. Comprobamos las veces que haga falta. Selecciono las caras de esa fachada. Simplemente quitando ahora el imán, si las muevo hacia atrás, me he dejado algunas. ¿Cuáles me he dejado? Bien, ahora parece que no me he dejado ninguna. Sí. Algún vértice me he dejado, así que pulso la B otra vez. Voy a seleccionar un Remove Doubles para quitar vértices sospechosos. Bien, con Remove Doubles ahora he pegado, así que voy a deshacer. Voy a coger estas caras, me las llevo hacia atrás, me dejo un par de vértices, así que voy a seleccionar por aquí vértices y ahora sí hasta que consiga llevármelos todos. Bien, me llevo estos vértices hacia atrás hasta esta línea. Me los llevo hasta asegurarme que estén pegados a la fachada. Ahora muevo en Y hasta que estén pegados a la fachada. Por tanto, ahora esas caras están a la altura correcta. Si vamos a las caras de la primera planta, observaremos que ya están a la altura correcta, sin embargo, las de la planta baja, que las puedo seleccionar así, deberían ir a esta altura. Por tanto, las muevo hasta que estén pegadas a ras de fachada. Aquí. Ahora tengo cada parte del edificio a la altura que le toca, tengo la segunda planta retranqueada, la primera planta a la altura original y la planta baja ligeramente retranqueada. Ahora tengo que hacer lo mismo, voy a salir de modificación, tanto con los cristales como con los marcos. Hablando de los marcos, vamos a mover los marcos ligeramente hacia adelante. Vamos a seleccionar los vértices con selección rectangular y los muevo, por ejemplo, hasta aquí. Si no lo veo claro, siempre puedo sacar la planta 2, que me informará desde la planta hasta qué altura justa van los marcos. Los muevo en Y y, como puedo ver, los marcos van justo a esta altura. Puedo comprobar, esto es el marco o esto es el cristal. Por tanto, pego esos marcos a esa altura. Los marcos de la primera planta van a esta altura menos, vamos a moverlos mejor, los movemos con la G en Y, en el eje Y, menos el marco superior menos el marco exterior, que, como podemos comprobar, va a esta altura. Podemos comprobar, por aquí va a esa altura. Y luego, los marcos de la planta baja, el marco de la planta baja, que irá fácilmente, lo podemos ver a esta altura. Bien, aquí lo tendríamos, todos los marcos colocados correctamente. Una cosa muy importante, ahora mismo no estamos haciendo grosor en las fachadas, ni falta que hace, porque los interiores, cuando los modelemos, irán a encontrar automáticamente a los exteriores. Es difícil de creer, pero ya lo veremos más adelante. Pero sí queremos darle grosor a los marcos. Por tanto, voy a coger este canal, ese canal va un poco hacia fuera. Lo que voy a hacer con las caras es apretar la E para darles extrusión y darles grosor. Si cojo los marcos, y quiero darle grosor, ahora mismo no lo tienen, simplemente lo que voy a hacer es apretar la letra E, y la letra E, vamos a ver, la letra E me los está extruyendo hacia arriba. Lo que puedo hacer es extruir, hacer clic, o bien extruir, y si se está equivocando de eje, y no quiero que sea Z, sino que quiero que sea Y, pincho Y y el programa extruye los objetos hacia el eje que les toca. Si se equivoca, y debe ser Y, pues le indico Y en la extrusión y corrijo esta extrusión. Vamos a hacer lo mismo con estos marcos, los marcos de la planta número 1. Extruyo, y si están extruyendo en el eje incorrecto, pincho Y y los extruyo en el eje que toca. En este caso, evidentemente es Y, lo mismo, Y para los marcos de la planta baja, y de esta manera consigo, no puedo ver que los marcos tengan grosor. Me queda el supermarco, me queda el marco exterior, que fijándome en la sección longitudinal, lo extruyo, parece que este sí que coge fácilmente el eje Y, lo extruyo hasta que se encuentre con la fachada. Así que lo que tengo de momento es esto. Y ahora voy a hacer lo mismo, salto al modo objeto, y me voy a los cristales, porque los cristales, para empezar, vamos a coger los cristales, van hacia atrás, puedo verlo en estas vistas, puedo verlo aquí, los muevo en Y, hasta aquí, voy a mover cada cristal hasta donde le corresponde, aquí lo veo mucho mejor, veo que de estas cuatro líneas, las dos de fuera son el marco, las dos de dentro son el cristal, por tanto, como estoy dibujando los cristales, las muevo hasta los cristales, y lo mismo con las de la planta baja. Las muevo hasta donde irían los cristales. Para dar el grosor, por supuesto, una vez más, extruir, una ligera extrusión, extruir, una ligera extrusión, y extruir, una ligera extrusión. Con esto ahora, tengo los marcos, y tengo los cristales, cada objeto en su sitio, voy a ocultar los planos, y compruebo como tengo cada objeto en su sitio, y todos los objetos van adquiriendo el grosor que les corresponde, menos la fachada, que no debe tener de momento grosor, porque ya veremos más adelante, cómo modelaremos este grosor a partir de los interiores. Gracias. Gracias.